¿Cómo llegaron a Montería los 300 kilogramos de cocaína que le fue decomisado al Clan del Golfo? Es una de las tareas que tendrán que investigar las autoridades tanto policiales como gubernamentales de la capital ganadera, teniendo en cuenta que la ciudad fue penetrada con el mayor alijo que han podido incautar, según dato ofrecido por el comandante de la policía, Coronel Gabriel García. Ante este escenario fue consultado el secretario de Gobierno de Montería, Óscar Hospitia Garzón, quien indicó que para hacerle frente a la situación van a incrementar los controles de seguridad mediante un trabajo articulado con la Policía Nacional y el Ejército para prevenir que este tipo de estupefacientes no ingresen a la ciudad. Teniendo en cuenta que Montería no es un lugar de acopio en el departamento, entonces sí estamos atentos para prevenir este tipo de situaciones e invitamos a la comunidad que cualquier anomalía la informe tanto a Policía como a Ejército Nacional. Al ser interrogado sobre si el grupo ilegal quería usar a la ciudad como un centro de acopio, el secretario acotó que la información manejada por inteligencia da cuenta que es la primera vez que en la capital ganadera se presenta este tipo de situación con gran cantidad de sustancia que estaba valorada en 3 mil millones de pesos. Según información de inteligencia de la policía, durante todo este tiempo nunca se había visto este tipo de situaciones, pues con base en la información que se tiene podría ser que de pronto sus lugares de acopio normales estén llenos y pues estén recurriendo a las diferentes ciudades del departamento para almacenar este tipo de estupefacientes. Asimismo el vocero del gobierno local adelantó que en compañía de la policía, el ejército y la fiscalía vienen adelantando un cronograma para allanar los sitios donde posiblemente estén vendiendo alucinógenos.